¡They did the match! ¡They did the monster man! ¡The monster match! ¡It was a graveyard smash! ¡They did the match! ¡They did the match! ¡They did the monster man! Annabelle 3 viene a casa del director Gary Darman, quien hace su debut en esta película, pero ha participado como escritor en las otras dos películas anteriores de Annabelle y los spin-off de las otras películas del universo cinematográfico del conjuro. Y es protagonizada por McKenna Grace, Madison Iseman y Katie Seinfeld. La película se centra en Judy Warren, así es, la hija de Lorraine y Ed Warren, que al irse a sus papás de viaje, la pequeña Judy se queda bajo el cuidado de su niñera y de Daniela, amiga de la niñera. El punto es que Daniela, sin poder resistir a la tentación, decide entrar a la habitación de los Warren, donde guardan todos los objetos malditos, y por culpa de su desconocimiento, libera la maldad de Annabelle por toda la casa, la cual pondrá las vidas de nuestras protagonistas en peligro. Halloween, al fin, una de mis épocas favoritas del año. ¿Y qué mejor forma de empezar con la maratona de películas de terror que hablando de una de las cintas de este género que se me ha pasado en comentar? Debo admitir que la primera parte me pareció muy mala, la segunda fue mejor, pero aún así no es la gran cosa, no la he vuelto a ver, por lo que para esta no esperaba una obra maestra y no la obtuve, así que no puedo decir que me haya decepcionado. De hecho, me sorprendió, fue más disfrutable de lo que creí. Empezando por las actuaciones, me parecieron buenas, especialmente la de McKenna Grace, como Judy Warren. A esa chica le esperan grandes cosas en el mundo del cine, si sigue así. Es fácil empatizar con ella, es fácil apoyar a su personaje. Lo mismo sucede con la niñera, es muy agradable, como que el cariño que ella le tiene a Judy es directamente proporcional con lo bien que me caía. Con quien sí tuve problemas fue con Daniela, la amiga de la niñera, porque realmente no tenía que estar ahí, en la casa de los Warrens, y es la que desata todo el caos, y yo estaba toda enervada con ella, o sea, si te están diciendo que el cuarto está lleno de cosas malditas, pues no entras. O sea, tu instinto de supervivencia, de autoconservación, automáticamente te lo impide. ¿Pero qué hace esa chica? Entra y ala, empieza a tocar todo, absolutamente todo, no se deja nada, como si su vida dependiera de ello. Y era un personaje que me estaba dando un asco, hasta que le meten cierto trasfondo que de alguna manera justifica sus acciones, y me pareció que estuvo muy bien. Ahora sí podía casi comprenderla, y qué bueno, porque eso siento que a la larga le hubiera pesado mucho a la película en la forma en la que apoyaba a los personajes, específicamente a esta chica. Hay algunas escenas que estuvieron muy bien logradas, me tenían con los nervios de punta, buena ambientación, buena construcción de la tensión, y eso rimó. Remataban con un jumpscare, un susto de brinco, a veces era efectivo, otras veces no, otras veces podías verlo venir a kilómetros de distancia, como que se estaban quedando sin ideas de cómo asustar, de cómo rematar ciertos momentos de tensión. Cosa que para un buen guionista no debería ser así, porque toda la película es muy contenida, se desarrolla dentro de la casa de los Warren, y no tenían que andarse preocupando, no solo por el presupuesto, sino por ponerse a interactuar con diferentes escenarios, como exteriores, parques, centros comerciales, cines, bodegas, nada de eso. Todo es en una casa, y hay muchas formas de hacer una casa aterradora, y desaprovechan muchas, muchas oportunidades. No se ponen tan creativos como podrían, porque desperdician mucho tiempo a los personajes caminando por la casa, escuchar un sonido raro, y seguir caminando, así todo el rato. Es algo que se vuelve muy repetitivo, y se nota un montón, porque es que además eran escenas largas. Ahora, lo siguiente no sé si sea algo positivo o negativo, y es que durante la película podemos ver a diferentes entidades, no solo a Annabelle, y sí daban algo de miedo, no lo voy a negar, más de una me hizo brincar de mi asiento, pero no sé si sea algo negativo, porque no solo le quita protagonismo a Annabelle, sumando que ya de por sí es un ente muy insípido, o sea, la muñeca nunca la hemos visto moverse. Y luego, pues llegan otros entes que hacen más que ella, así no se puede, le roban toda la atención. Además que ya saben cómo se las gastan estos del universo del conjuro. Te introducen a un espectro nuevo para después hacerle su propia película pinchurrienta. En conclusión, me ha gustado. Más de lo que esperaba, si tomamos en cuenta que no esperaba nada. Hay buen trabajo por parte del cast, las actuaciones, las protagonistas son agradables, y no solo esperas a que las maten. Hay un suspenso bien construido en algunos casos, en otros no, y cometen errores del libro que llevamos años y años gritando que no funcionan, que por favor los dejen de hacer. Dando como resultado una película que casi no asusta, pero al menos es entretenida. Este mes no tengo nada preparado para Halloween. A ver, nunca lo tengo, pero es que ahora no tengo nada planeado. Pero eso no significa que no vaya a hacer nada, ojo. Solo significa que si tienen sugerencias, soy todo ojos para leerlas. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!